Hay un dicho entre nosotros que dice así Dime cómo rezas y te diré cómo vives Dime cómo vives y te diré cómo rezas Porque mostrándome cómo rezas Aprenderé a descubrir el Dios que vives Y mostrándome cómo vives Aprenderé a creer en el Dios al que rezas Porque nuestra vida habla de la oración Y la oración habla de nuestra vida A rezar se aprende Cómo aprendemos a caminar A hablar A escuchar La escuela de la oración Es la escuela de la vida En la escuela de la vida Es donde vamos haciendo la escuela de la oración Aprenderé a la escuela de la vida Aprenderé a la escuela de la vida Aprenderé a la escuela de la vida